con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 Buenas noches, bienvenidos a Noticinco en nuestra emisión de hoy viernes 28 de abril de 2017 espere, se cumplió hoy en Buga la primera fase de la audiencia de legalización de captura contra las 21 personas en Cartago acusadas de apropiarse de 10 mil millones de pesos en este municipio un incendio destruyó la sede de una IPS en el sur de Cali se quemaron medicamentos que se almacenaban en una bodega aumentará el precio de los combustibles el gobierno autorizó una nueva alza Banco de la República disminuyó las tasas de interés en entrevista con Noticinco el vicepresidente de la República, Oscar Naranjo se refiere a los principales temas que afectan al país en deportes, el Deportivo Cali se prepara para enfrentar mañana equidad en el Estadio de Techo en Bogotá América no se encontró y dejó ir tres puntos ante Santa Fe y en zona 5 espere el lanzamiento del festival Mononúñez la feria de los cómics y la nueva producción de Farina iniciamos con la audiencia que se cumplió hoy en Buga contra los capturados en Cartago ante un juez de control de garantías de Buga los investigadores de la Fiscalía 35 seccional de Administración Pública y la DIJIM de Bogotá legalizan desde esta tarde 21 órdenes de captura de un total de 30 expedidas en las últimas horas contra funcionarios, exfuncionarios y particulares de ese municipio Norte Vallecaucano durante las diligencias judiciales se señalará al grupo de indiciados de la comisión de varios delitos relacionados con la apropiación de 10.939 millones de pesos provenientes de un empréstito internacional por valor de 30 mil millones y que estaba destinado al Plan Municipal de Aguas los investigadores recolectaron durante cuatro meses suficiente material probatorio y evidencia física para imputar el delito de peculado por apropiación de los dineros que fueron pagados por Ventanilla a particulares durante los años 2008 y 2011 varios de los familiares de los capturados señalaron que son inocentes y que no tienen nada que ver con el delito de peculado del cual están siendo indiciados ¿Usted tiene algún pariente hoy? Sí ¿Son inocentes? ¿Los están acusando injustamente? Claro y justamente porque ellos los pusieron a hacer trabajo de fontanería les pagaron y con lo que firmaron ¿Son víctimas entonces de un cartel? Entre los capturados se encuentra la diputada por el partido de la U Marta Vélez quien ha presentado problemas de salud Lo que yo veo es que hay un show mediático y como lo fundamento porque los medios de comunicación ayer a las 8 de la mañana ya sabían minucios del proceso que hasta ahora no sabemos estamos en la primera audiencia ni siquiera sabemos nuestros clientes saben para mí lo que está haciendo el fiscal es tratar de sacar adelante decir mira aquí hay 30 capturados estoy combatiendo la corrupción pero el fiscal nunca le ha dicho la opinión pública que esos 30 capturados hay una señora en estado de embarazo que tuvo que dejarla en Cartago hay dos señoras de 70 a 65 años la diputada está en un estado grave en este momentico está en la clínica Noti 5 conoció que entre esta noche y el sábado se legalizan las capturas mientras que para el día domingo y lunes festivo se imputarán cargos y definirán las medidas de aseguramiento este fue un informe desde Buga con Armando Girón para Noti 5 el noticiero de más alta credibilidad en la región el vicepresidente de la república destacó hoy en la capital del valle la disminución de la criminalidad en la ciudad y visitó el barrio Terrón Colorado donde integrantes de pandillas entregaron sus armas el vicepresidente Oscar Naranjo visitó hoy a la ciudad de la cual fue comandante de policía hace más de 15 años precisamente para conocer de primera mano su evolución en materia de seguridad el general retirado aseguró ver a la ciudad en mucho mejor estado que en su época al mando de las fuerzas del orden sin embargo aseguró que falta camino por recorrer si las cifras no mienten la percepción ciudadana sigue siendo diferente de las estadísticas y a este efecto el vicepresidente llamó a reconocer el trabajo iniciado por la administración en el desarme de jóvenes ex delincuentes en barrios sensibles de la ciudad la circulación de información errada o pasada por redes sociales se viraliza sin ningún tipo de verificación lo que puede llevar a la percepción que las calles de Cali se vuelven más peligrosas a pesar de los resultados logrados en seguridad precisamente en entrevista exclusiva con Noticinco el vicepresidente de la república Oscar Naranjo se refirió a los temas de interés nacional habló con nuestro director Edgar Arias Buenas noches hemos invitado a Noticinco al vicepresidente de la república doctor Oscar Naranjo quien se encuentra en la capital del valle bienvenido nuevamente a Noticinco vicepresidente Buenas noches un gusto estar con Noticinco y toda la audiencia y contigo especialmente la última vez lo entrevistaba yo como el mejor policía del mundo como se siente como político la verdad mi carácter político es un carácter de servicio público el país sabe que no tengo origen partidista que no he militado en partidos y que he estado 40 años sirviéndole a los colombianos y ahora vicepresidente yo lo que espero es culminar mi vida pública sirviendo desde la vicepresidencia en los últimos cinco años lo hemos visto pues en el proceso de paz como haciendo parte del equipo negociador pero hace parte de pronto de un gobierno que hoy en día es impopular bueno francamente creo que el debate en Colombia desplazó a la verdad como el punto de partida del debate hay un debate que se desgasta muchas veces en supuestos o en posverdades como se dice ahora o simplemente en mentiras pero más allá de eso yo lo que estoy notando a nivel nacional ahora que he empezado a salir es que hay dos visiones del gobierno una visión en el nivel central de las grandes capitales y otra visión de los ciudadanos que estuvieron durante años padeciendo un conflicto armado intenso que realmente están experimentando un cambio profundo en sus vidas pero de pronto vicepresidente el gobierno a veces piensa diferente a la gente la gente se queda en las calles siente recesión siente que de pronto no vamos por buen camino no nos centremos solamente al tema de la paz sino al tema de gobierno como tal o sea esa impopularidad de pronto comenzó en que se desconoció el plebiscito yo creo francamente que los colombianos no hemos recogido el valor testimonial de millones de compatriotas a las que les ha cambiado la vida durante estos años el gobierno que más vivienda ha construido de interés popular de vivienda gratis es este gobierno más de un millón trescientas mil soluciones de vivienda el gobierno que más ha luchado contra la progresa extrema hoy tenemos la tasa más baja de homicidios de los últimos treinta y siete años tenemos el secuestro en el piso del secuestro en términos numéricos es la cifra más baja desde que hay estadísticas hace más de mil quinientos días no tenemos un solo ataque a una población y en general los ataques terroristas desaparecieron cuando hace unos años eran pan de cada día la financiación del grupo al margen de la ley como la FAR se financiaba con cultivos de la droga y esos cultivos han aumentado se habla de ciento ochenta y ocho mil hectáreas entonces ¿qué ha pasado en estos años? de pronto se ha perdido la credibilidad porque hoy en día sectores como Tumaco donde los empresarios tienen allá sus cultivos de aceite de palma y demás no han podido llegar porque realmente le están pagando mal además a aquel campesino que se dedicó a los cultivos ilícitos el gobierno reconoce que hubo un crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia particularmente en los dos últimos años pero el gobierno también entiende que sin un conflicto con las FAR en el territorio tendremos la oportunidad de llegar a ese territorio ya no solamente a erradicar forzosamente sino a poner en marcha tareas de sustitución de cultivos para que cerca de ochenta mil familias campesinas tengan una salida de ese negocio ilícito déjenme darle unos datos a su audiencia en diecisiete años se asperjaron más de un millón quinientas mil hectáreas y se erradicaron manualmente otras cuatrocientas mil y a pesar de ese esfuerzo no terminamos por solucionar el problema de los cultivos ilícitos ¿por qué? porque el conflicto armado impedía quedarse en el territorio y la resiembra era casi automática hoy hay una nueva posibilidad pero además el gobierno no es ingenuo el gobierno sabe que hay mafias que querrán persistir en el cultivo ilícito y contra esas mafias se aplicará erradicación forzosa manual y grupos al margen de la ley que quieren ocupar esos territorios donde estaba la FARC por ejemplo en el Chocó nos llamaba la atención el defensor nacional del pueblo César Negres diciendo ayer ¿pero dónde está el gobierno que cité los ministros y no vinieron? es decir ¿por qué está pasando eso vicepresidente cuando una población tan necesitada como los habitantes del Chocó dicen estábamos sufriendo nos estamos desplazando por la violencia y el gobierno no respondió por ejemplo ayer con la defensoría nacional del pueblo vicepresidente esa es una preocupación real y esa preocupación real debe realmente ser superada con la ejecución a plenitud del plan victoria de las fuerzas militares que desde hace meses trabaja en un dispositivo para acopar los espacios que abandonó las FARC ahora que está concentrada o agrupada en esas zonas veredales pero evidentemente una de nuestras preocupaciones es asegurarnos de que la presencia y la actividad institucional no permita la llegada de criminales llámense pandas criminales o llámense ELN que también está en esa actividad criminal o llámense organizaciones de narcotraficantes ¿qué pasará con una posible salida traumática de Venezuela? porque lo que estamos viendo es prácticamente civiles y armados y todo el tiempo represión ¿cómo visualiza el vicepresidente de la república de Colombia el tema de Venezuela? un desenlace traumático en Venezuela no solamente afecta a Venezuela sino que afecta a Colombia y por eso Colombia ha promovido los mecanismos diplomáticos para que haya una salida que no sea una salida de fuerza que no sea una salida de enfrentamiento entre venezolanos y por otro lado el gobierno confía que todos los mecanismos multilaterales obrando como están obrando realmente ofrezcan soluciones y alternativas para superar una situación que es muy difícil pero más allá de eso el gobierno también ha tomado medidas para preparar un plan de contingencia especialmente de carácter migratorio una oleada de migración en Colombia tiene que ser atendida en términos de asistencia humanitaria de estabilización y en todo caso debe producir el mínimo impacto sobre la población colombiana yo he escuchado en estos días al presidente del congreso al senador Liz Cano hablando de que con el tema del fast track se querían meter algunas figuras como una supercorte y pensar de pronto de que esa supercorte se está tomando de un gobierno venezolano de un modelo venezolano que podrían llevar algunas funciones superar funciones como la fiscalía la contraloría la personería que piensa el vicepresidente de la república de ese tema eso es un supuesto realmente no hay una propuesta que avance en ese sentido hay unas recomendaciones de una misión especial electoral el gobierno lo que ha dicho es que el gobierno de manera discrecional sobre la avance de un consenso político amplio aceptará unas recomendaciones o no pero no hay recomendaciones que transiten por un modelo que destruya la independencia de poderes o que afecte digamos la arquitectura institucional colombiana los azucareros el sector empresarial se ha visto muy tocado digamos porque no se le ha protegido en este momento ya se está moviendo el tema arancelario se han bajado aranceles se está permitiendo la importación de azúcar de otros países usted que haría como vicepresidente para ayudar precisamente al sector azucarero tan importante que cerca del 40% del producto interno bruto de esta región depende del negocio del azúcar bueno lo que he dicho es que la vicepresidencia debe ser el punto de encuentro con las diferencias alrededor del gobierno y yo lo que quisiera hacer es que los colombianos los empresarios los ciudadanos los líderes sociales todos los sectores vienen a la vicepresidencia una posibilidad para que desde allí en el marco de un diálogo franco fluido respetuoso tramitemos esos problemas en la seguridad de que el único interés que tiene el gobierno es que a los colombianos nos vaya mejor ¿qué mensaje le dejó en el congreso cuando usted fue elegido centro democrático y la izquierda a través del pueblo democrático dijeron lo conocemos al general Naranjo pero pues a veces no compartimos que sea el vicepresidente ¿cómo recibió usted ese mensaje? ratificaron la convicción que tengo que una democracia es vigorosa si hay diferencias que una democracia estaría vacía de contenido sin el ejercicio de la oposición política y que bueno que no haya habido unanimidad porque donde hay unanimidad la democracia tienda a desvanecerse yo lo que confío es que esas diferencias políticas no signifiquen rupturas y ataques personales por lo demás estoy tranquilo sabemos que esas tres tareas son importantes implementación de la paz cultivos ilícitos y seguridad ciudadana y sabemos que usted es un conocedor de toda la región suerooccidente como de todo el país mucha suerte en este cargo muchas gracias y un saludo lleno de afecto por lo que significa estar en Cali que es no solamente la capital del valle del Cauca sino la capital del suroccidente de Colombia buenas noches vicepresidenta gracias la siguiente es una mención comercial en prepago claro con el nuevo paquete de voz con menos de mil pesos hablas más de mil segundos activa el tuyo marcando asterisco 611 numeral y habla a menos de un peso el segundo en la red con mayor cobertura de Colombia en horas de la madrugada una bodega donde almacenaban medicamentos se incendió se desconocen aún las causas de la conflagración una despensa de medicamentos de 50 metros de largo por 10 de ancho fue epicentro de un incendio estructural en la madrugada en la calle Quinta con carrera 39 en el barrio Nueva Granada en el sur de la ciudad de Cali donde las llamas causaron la pérdida total de la estructura que opera una EPS del régimen subsidiado y la gobernación del valle que surtía bodegas de varios municipios es pérdida total porque son medicamentos que además por la temperatura los que no se quemaron pueden sufrir daños entonces ya corresponde a un químico evaluar si sirven o no sirven en el sitio acudieron 15 bomberos tres máquinas extintoras de mil galones cada uno un carro tanque dos ambulancias un vehículo de apoyo y se necesitó un pitón espada por un material plástico que extendió las llamas y fue difícil ingresar a la zona el gerente de la EPS afectada señaló que se realizará un plan de contingencia a los usuarios de sanar que nosotros atendemos que no tiene por lo menos estos primeros 15 días no van a tener inconveniente porque las bodegas auxiliares están completamente surtidas y nosotros vamos a mirar a hacer un plan de contingencia acá en Cali para ver como como recuperamos la bodega y con los laboratorios y entre todos vamos a sacar eso adelante hasta el momento las autoridades no han precisado la causa del incendio hoy el banco de la república decidió reducir las tasas de interés en otra nota económica el ministerio de minas y energía autorizó una nueva alza en el precio de los combustibles estas y otras noticias de interés en nuestro siguiente segmento informativo registrada estos dos últimos meses y a una predicción favorable de esta para el resto del año reducir del 0.5% es una operación lógica que permitiría además una redinamización de la economía nacional no quiero que quede la idea acá es que la junta de baja tasa si nadie más lo hace porque entonces no tenemos impacto y definitivamente sí hay un impacto grande de la política monetaria por otra parte el precio de la gasolina no para su continuo incremento observado en los últimos meses en el país de 111 pesos por galón se registró el aumento para la gasolina y de 24 pesos por galón para el ACPM el incremento se aplicará a partir del 1 de mayo lo que preocupa al defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret es la débil respuesta del estado a la problemática que se registra en el departamento del Chocó en donde persisten las condiciones de vulnerabilidad social y económica una actitud que se evidencia en la ausencia del alto gobierno en los escenarios en donde se analiza la grave situación que enfrenta la comunidad al término del encuentro que convocó con autoridades nacionales y regionales sobre la grave situación humanitaria en Chocó y Buenaventura el defensor aseguró que es necesario establecer de manera urgente un plan de intervención para estos departamentos a fin de que se adopten las medidas necesarias para atender de manera integral y efectiva las problemáticas humanitarias que se presentan en la zona además pidió la revisión de compromisos gubernamentales adquiridos con la población para evitar la posible desaparición de servicios públicos individuales como los taxis se ha creado un proyecto en el que se realizará capacitación a los más de 16 mil conductores de este servicio en la ciudad se les va a capacitar en aspectos como atención al cliente la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito seguridad vial ética valores alistamiento del vehículo que son elementos que ayudan a construir confianza y a mejorar el servicio se tiene previsto iniciar el proyecto el próximo domingo con horarios flexibles para los conductores y así lograr combatir de una manera sutil el servicio ilegal que ya ha generado preocupación en algunas entidades públicas de la ciudad la siguiente es una mención comercial durante mayo COA trae las blusas más lindas desde 34 mil 900 pesos y camisas desde 49 mil 900 si quieres dar un regalo o regalarte algo esta es la oportunidad perfecta COA me queda hacemos una pausa para comerciales y al regresar espere la información deportiva en Noticina ¿Quieres entrar en la universidad? La carrera que quiera estudiar The One conocer el mundo y aprender internacionalización The One pagar tu carrera cómodamente financiación The One Universidad Antonio Nariño una universidad con presencia nacional y vocación regional matricúlate The One vigilada Min Educación regálale a mamá algo diferente cómprale un smartphone en claro desde 134 mil 900 pesos o págalo a cuotas con cero pesos de cuota inicial tienes muchos para escoger el que más te guste todos vienen con beneficios ilimitados y la velocidad de la red 4G de mayor cobertura con Movistar tener una tablet gratis es más fácil que preparar cereal al desayuno llama al 018-911-009 elige un plan full hogar y recibe dos meses gratis existen artistas de verdad y claro hay deportistas de verdad para todos ellos hay un pollo de verdad pollo bucanero un pollo 100% pollo que llega naturalmente a tu mesa sin aditivos ni adición de agua para alimentarlos con lo mejor cada día bucanero 100% pollo de verdad en giros y finanzas agente autorizado de Western Union y no vamos para acercarte a lo que necesitas envía dinero al exterior directamente a una cuenta bancaria con nuestro nuevo servicio directo a cuenta de forma rápida económica con más de 160 oficinas inicialmente para envíos a Estados Unidos España y Francia visita www.girosyfinanzas.com Los deportes en Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Aguilar Roja calidad certificada el Deportivo Cali con 23 puntos en la tabla enfrentará equidad en el estadio de techo mañana sábado aquí está el previo del juego con el técnico Héctor Cárdenas Atrás quedó la goleada ante el Junior de Barranquilla uno de los últimos de la liga el rival de mañana sí está luchando por estar entre los ocho y ve el partido ante los azucareros como una oportunidad que no se puede desaprovechar la altura de la capital será un aliado fundamental para los aseguradores por eso el estratega Verdi Blanco tiene claro qué modelo de juego llevará al metropolitano de techo la parte de los fundamentos técnicos para mí es fundamental porque si no hay la condición técnica en aspectos como el pase y el control tú no puedes progresar desde tu propio campo al campo del rival el exceso de partidos está desgastando los equipos y más si tienen competencias internacionales Cárdenas ratificó que el equipo que llevará a Bogotá tendrá varios cambios la rotación hace parte vuelvo y te digo del funcionamiento colectivo de lo que nosotros queremos ver cada competencia de lo que nos arroja la parte científica Deportivo Cali es cuarto con 23 puntos mientras que la equidad está en el puesto 11 con 19 el partido será mañana a las 7 y 45 de la noche el comentarista invitado de hoy es Eber Montoya analiza la derrota de la América frente al actual campeón del fútbol colombiano buenas noches Eber con el patrocinio de Cemento San Marcos somos el mejor aliado de las obras que perduran buenas noches no fue la noche del conjunto americano no se encontraron definitivamente sus jugadores en la cancha y hay que hablar desde la primera línea hasta la última línea primero América entra en un letargo le marcan el gol al minuto 4 y a partir de allí América no encontró la pelota y no generó el fútbol ofensivo y veloz rápido que normalmente le veníamos observando sobre todo en el clásico anterior frente al equipo deportivo Cali esta vez sucumbió dentro del sistema táctico que le aplicó el conjunto santafereño que vino a montar una línea de 4 en la mitad de la cancha con un Jonathan Gómez el argentino que fue determinante generando a partir de allí fútbol ofensivo para el equipo santafereño que definitivamente enredó a la América lo confundió y no le permitió tener claridad a partir de la mitad de la cancha neutralizaron dos jugadores a Locumí y al señor Martínez Borja los que podían hacerle daño a Santa Fe a ellos les hicieron marcas escalonadas los encerraron y no les dejaron espacio vamos a ver porque esta derrota deja a la América muy mal parado tanto en la situación del descenso como en la situación de la clasificación a los ocho mejores gracias a Eber Montoya por el análisis la siguiente es una mención comercial cámbiate a claro con tu mismo número y recibe dos meses gratis además beneficios ilimitados que no consumen datos de tu plan empieza a disfrutar de la velocidad 4G de mayor cobertura del país ven ya y actívate el técnico de la América entregó su análisis luego de finalizado el juego frente a Santa Fe no puede recibir un gol tan rápido a los cuatro minutos de un rebote después de una jugada de pelota quieta lamentablemente nos caballó perlaza y vino el gol muy rápido pero no tuvimos ese ese ímpetu de ir a empatar llegamos más por ganas que por fútbol no atinamos no fuimos técnicos no nos movimos no tuvimos movilidad no sé no sé mañana en la versión con el grupo entraré a preguntar qué pasó qué sucedió porque desde el primer minuto no fuimos caros no fuimos finos con la pelota el segundo tiempo ellos nos ponían la línea en la mitad de la cancha y no atinamos a poderle filtrar dándonos 50 metros de ventaja para poderlos penetrar con hombres rápidos como Silva y como los comí pero no lo atinamos a hacer vamos a ver hay que evaluar revisar y hacer la corrección desde el caso así terminan los deportes en otras noticias lavar el cabello diariamente puede ser contraproducente y puede causar caída del cabello la grasa del mismo hay que mantenerla noticias de la salud de noticinco la principal razón para no lavar diariamente el cabello es que puede ser contraproducente para el cuero cabelludo y para las raíces cada vez que lo lavamos removemos la grasa natural que produce humecta y protege la piel pero también depende de qué tipo de cabello sea si tú tienes un cabello supongamos de tendencia seca o semiseca y tú te lo vas a bañar todos los días te vas a quitar esa pequeña capa protectora entonces van a quedar sin protección ese cabello y por ende va a ser más frágil y se va a caer el día que no laves el cabello será más fácil peinarlo por la grasa que ayuda que sea manejable tú tienes un cabello con mucha grasa lógicamente ya si está en exceso tendrás que lavarlo las veces que necesite pero un cabello se puede lavar todos los días si es demasiado grasa que tú tienes día por medio o cada tercer día no necesitas todos los días estar lavando el cabello para que mejore porque vas a hacer lo contrario lo vas a dañar dele un respiro durante un día puede ser la diferencia entre un cabello grasoso y un cabello saludable la siguiente es una mención comercial durante mayo COAG trae las blusas más lindas desde 34 mil 900 pesos y camisas desde 49 mil 900 si quieres dar un regalo o regalarte algo esta es la oportunidad perfecta COAG me queda hacemos una pausa para comerciales y al regresar espere el lanzamiento del festival mono núñez las tendencias de la moda en el calzado y la feria de los cómics ya regresamos con Movistar tener una tablet gratis es más fácil que preparar cereal al desayuno llama al 018000 911 009 elige un plan full hogar y recibe dos meses gratis ven a expo negocios y aprende con los más grandes expertos en narrativa empresarial como construir y contar la historia de tu marca 11 de mayo Cali Colombia invita a cámara de comercio de Cali West Army Security cobertura nacional con 15 años de experiencia en el mercado servicios especiales y de tecnología avanzada vigilada y certificada por la superintendencia de vigilancia West Army Security su seguridad nuestro compromiso TV Afro el canal de la actualidad afro suscríbete www.tvafro.com.co 16º Festival Internacional de Títeres Cali Un Sueño con Títeres Argentina Brasil Chile México Italia Perú y Colombia del 22 de abril al 1 de mayo Buenas noches bienvenidos a la zona 5 el festival de música andina Mono Núñez dio inicio a su programación con un concierto de apertura realizado en Cali reconocidos músicos de este género en el país interpretaron canciones de grata recordación para los asistentes Cada año Cali se engalana con la música andina del premio Mono Núñez que da inicio a su programación en esta temporada para que distintos músicos del género demuestren su talento y pasión por la música la premiación se realizará desde el 25 hasta el 29 de mayo en Ginebra y también juntará con un concierto de apertura en Cali El 24 tendremos un concierto de apertura en la ciudad de Cali en el Teatro Municipal a partir de las 7 y media de la noche con los ganadores del año anterior en Ginebra estarán en concurso 28 participantes 14 en la modalidad vocal y 14 en la modalidad instrumental que ya fueron preseleccionados por un jurado calificador Es el papá de los festivales donde se hace la gran música andina colombiana y donde toda la gente que la quiere pues puede disfrutar de lo nuevo lo presente y lo muy vanguardista y de todas las cosas bellas que se están haciendo últimamente en la música andina En el show participarán grupos y solistas conformados por 14 participantes instrumentales y 14 vocales representantes de distintos departamentos de la región andina Hasta el 1 de mayo los gamers podrán disfrutar de la primera feria de cómics en Cali un evento que destaca la creatividad en torno a la historia de los superhéroes y de distintos videojuegos Llegó a Cali la primera feria cómic que reúne la ciencia ficción los videojuegos la literatura fantástica y el anime en donde todos los amantes de la cultura geek podrán disfrutar de una programación con videos presentaciones y además invitados especiales La primera feria gran formato estilo cómic gamer anime otaku literatura fantástica cine y televisión juntas en Cali El evento cuenta con zona para los gamers presentaciones de Star Wars y diferentes actividades para personas de todas las edades que quieran vivir una experiencia única en la ciudad aquí hay mucha gente que le encanta el tema de friki los cosplay lo que es el anime el manga lo que tiene que ver con los superhéroes pero nosotros sabemos que aquí muchos clientes que hemos tenido nosotros en Medellín nos han pedido fiendas acá eventos acá nos han dicho bueno cuando llegan a Cali cuando llegan a Cali pues esta es la oportunidad ya estamos acá estamos invitando a otra gente que vengan y se acerquen a que conozcan el evento que vengan y participen pues de este de este gran evento que estamos haciendo en Cali y bienvenidos todos pues esto es del carajo tienen que venir la feria abre sus puertas a partir de hoy hasta el primero de mayo en el centro de convenciones al Férez Real para que todos los caleños disfruten y se dejen contagiar de esta cultura geek no se la pueden perder si usted quiere estar bien informado hágalo a través de Noticinco el noticiero de mayor credibilidad en la región gracias por preferir nos esperamos el próximo martes a las 8.35 de la noche para contarles lo que ha sucedido en la región continúen con la programación de Telepacífico feliz puente festivo chao con el patrocinio de Villa Magna con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000